hola amigos aquí estamos en otro vídeo miren aquí está leo está haciendo leo qué vas a hacer dijo si es cierto hay poco a poco voy a ir agarrando como si mucha como que leo de veras leo y qué más el cilantro ahí está el cilantro es cierto mene bueno pues ahorita aquí están las fotos barriendo para que se mire más presentable si eso es cierto si lo que pasa de que mucho bota y a veces como cuesta barrer esas hojitas bien tenes que poder eso es cierto nena si es cierto hay mucha bien de que me dan ganas dijo me pica la nariz de estornudar no le va a dar gripe ay ojalá que no ya vienen las fiestas festivas yo no quiero pasar con gripe no quiero pasar la navidad con gripe ay sí bueno pues aquí estamos limpiando ya para ya estamos limpiando ajá ahí ayudándole humildemente a leonel messi porque a ley va como es compañero de trabajo tenemos que ayudarle voy a tratar la manera de no hablar muy fuerte aquí dijo porque a veces decían va de que muy fuerte hablo yo y que no se pero cuando uno habla despacito los primeros que dicen que no se escuchan ajá ya leo contá leo que pensas hacer ya cuando me vengan como si hay ramas secas tiradas ya después voy a traer carbón que tantías que tantías leo de lo que vas a hacer no a ver hay que intentarlo a ver como me va a ir y si sale y si dice así son muy mujeriego dicen yo voy a intentarlo pues a ver que te dice esperemos y que diga que no pura nada ya perdí la esperanza ya te esperas ay dios pues bueno soltando negra ahorita apenas vamos empezando sí empezando ya estamos soltando fuego aunque hay uno también porque de hecho todavía falta solo está la carne y faltan otras cositas más por eso le digo yo es que miraba yo le digo de que saber si va y si dice que no ojalá ojalá hay que diga que no ojalá y me dice que esperanza y me dice que esperanza es la que me da pues sí porque hay que ser sincero ya me está echando la sal sí bueno como le dije a la de Diana voy a intentarlo voy a intentarlo primeramente Dios todo salga bien bien pues sí pues sí eso es lo importante porque nosotros aquí la estamos apoyando a limpiar porque no real ya no gana dijo sí eso es cierto pues sí pues eso es la cosa más que todo aquí vienen bien a buscar miren ¿sabes qué viene a buscar ahorita aquí? aquí una uña buenas era buena ¿qué pasó a Tachuela? ¿qué querés? ¿ni? ¿por qué? ¿qué querés? ¿qué pasó a la primera? ¿qué pasó a la segunda? ¿qué pasó a la segunda? yo ahora que estamos grabando pues y que venía hace poco ¿qué querés? yo no tengo que ir a la comida ¿qué querés tomar conmigo aquí? ¿me has llegado hasta aquí? ¿qué querés? ¿qué querés? que te vaya a dar un abrazo que te diga ay papita chulo ya veniste ¿eso querés que te diga? ¿veniste? ¿sí? para la cara pobre hombre para la cara para la cara ¿y de cinco mil? para la madre cinco mil mirá vos de cerveza bolserío cargo yo mirá mirá el cargopisto ¿quieres un poco de agua? ¿se lo doy? ¿no ya te pagaron pues? ¡buena madre vos! ¿qué querés que solo está ganando solo para andarte dando a vos? a más de la gran deuda que tengo encima ¿quieres que se le siga dando? mirá está estrenando gorra nueva camiseta ¿quiere más? ¿quiere más? ¿sale más? hasta cadena cargó por el día ¿qué más quiere? ¿le duele? si carga eso y ni piso tiene ya pero no le venga a usted a una mujer le está pidiendo no le da vergüenza ni que mamá no le juega a tu mamá para que le pegue la pista si no que él piensa de que porque estoy trabajando así tengo las bolsas ¿ve? yo estoy dejo sin comer sin que pagar los testigos y mierda que esté mantenido ¿qué? los testigos como que ya le dije llevar testigos a todos ¿y dales de comer a todos? por fin para la madre ¿crees que te dé? no tengo dinero ¿qué hay hojas? mira a ver si piso cará no le va a pagar no le va a pagar porque no te va a pagar la voz para que vamos en esta chingada no le va a pagar que se endeudara a ella todavía y así viene a pedir para la cara ¿usted lo va a pagar? no, pero para la cara Dígame chute, dígame como quiera. Son chutes o no son chutes, a vos que te valga mal. Prestande hombre. Ve y pensás que yo tengo pisto. Morizó el 5 mil. Anda presta al banco si querés. Apenas le emprestaron 5 mil que exhalde si usted quiere que de una vez le dé más. Pues si, no es la verdad. Piensa él de que yo tengo pisto para que él me ande ahí rechimando la vida con pisto. El hecho de que se haya dado los 5 mil que exhalde en el teleno no quiere decir que... Nosotros estamos ocupados vos, hombre. Nosotros estamos ocupados. ¡Puérdame, hombre! Ay, qué muchachos. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Agárrala una, pues. ¡Suéltalo, hombre! ¡Suéltalo! 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 ¡Andate de aquí porque aquí no tenés nada que vení a buscar! ¡Lárgate de aquí! ¡Ustedes nos dicen que no tenés ni mierda que vení a buscar! ¡Pues este! ¡Andate! ¡Andate de así! ¡Vos aquí no tenés ni mierda que buscar! No tengo, ¿de dónde querés que saquen? ¿Prestarles a tus compañeros que están ahí con vos? ¿Qué millonaria juramos vosotros? Salga siempre. Salga de aquí, porque vos aquí no tenés nada que venir a buscar. Aquí es propiedad privada. ¿Qué pasa en terreno ajeno también? No, 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 no. Saquen la moto, mucha. No me voy. Se tiene que ir. No me empuje. Andate pues. No quiero qué. Es que no está en terreno tuyo. ¿Saque su moto? No, pero estamos trabajando. ¿Dónde nosotros estamos trabajando vos? Yo no, güey. Dame pistón. ¿Ve? Dale vuelta a su moto, Janzini. Saquen la moto. ¿Por qué viene a buscar problemas y no quieren que lo ensucien? ¿Qué pasa por la banda de usted? Nosotros estamos ocupados. Váyase, hombre. Ya muchos choquitos también. ¿Puede suyo, güey? No. Como dice la Marisol, este es pedazo del jefe de donde trabaja. Ay, el jefe. Dele el hoyo. ¿Y si se lo da, ¿y qué? Le duele a usted. Va, pues no puede ensuciar su trabajo. ¿Qué? ¡Vá, andate, pues! ¡Andate! ¡Cállate! ¿Y yo no le doy a usted? ¡Nos ayuden! ¡Nargaste de aquí! ¡Se están haciendo! A más de todo lo que me han quitado. A más de todo lo que me han hecho... Todo endeudado que se ha quedado. No, no me haces paro. Ahorita me voy a ir, pues no me vas a empujar. Va, andate, pues. para su goma quiere o no me dice que no lleve como que si no lleve o no lleve no a más de lo que ya uno ya está hasta la nucha él quiere seguir se han cuidado Marisol se manda bolo y solo bolo a mí mi pie me quedó prensado ahí ya no lo podía jalar creo que así está mi caite se estiró no me agarró el brazo me agarró así de un solo le golpeó el dedo yo creo que algo le entró ahí en su dedo es que ahí en ese montarra tal vez hay chutes de espinas para la cara piso que es lo que ya más de lo que ya estoy endeudada él quiere seguirme sacando chutes para que él piense que eso mira pues Marisol porque usted no le ha puesto la denuncia la tiene pero no ha traído la policía usted también porque si no ahí sí le diera miedo cabalba de lo contrario va a seguir chingando y chingando y chingando si usted no debe las autoridades para trabarlo ahí sí él no va a hacer nada pero ahorita pues mientras la sigue chingando y como vio que el otro le emprestó el piso piensa que está pidiendo la denuncia usted como dijo Marisol con la denuncia la denuncia ya está aunque llegue la policía pero como dice Marisol hay pruebas como la garra hay pruebas ¿por qué? porque a mí las pruebas me pidieron cuando Marvin me hizo un montón de cosas yo enseñé los videos sí por eso es lo mismo que dice Marisol pero como dice él que hay que estar uno en el hecho en el momento en que está desde cuando la policía tiene que llegar pero si no llega cuando está pasando eso porque ahorita ahorita que venga si usted llama a la policía y viene le dan las pruebas ¿qué hacen? ¡pum! al juzgado al juzgado usted tiene el derecho porque hay pruebas como la garra y porque él usted no le ha metido a la policía bien trabado es porque por eso es que él hace siempre lo mismo le gusta andar molestando ahí él sigue chingando sí ya viene Maynor a ver qué va a decir también ya que usted fuera ya le hubiera zampado a la policía unas cuantas veces